¿Qué tal? Buenas noches. Es difícil de creer, pero ya casi se está terminando la temporada regular del fútbol escolar. Los playoffs empiezan la próxima semana. Uno de los equipos que estará en la post-temporada es Sherryland. Los Rattlers son los campeones del Distrito 31-5A. Sherryland tiene una marca distrital de 12 victorias y solo una derrota. Esta noche se enfrentaron a PSJ Memorial. Primer tiempo, los Rattlers mandan el balón al área y tiran al primer poste. Sin embargo, el portero de Memorial hace un paradón con su pie un poco más tarde. Sherryland atacando una vez más. Mauricio Ponce saca un remate potente desde fuera del área. Golazo que clavó al mero fondo de la red de Sherryland en frente. Uno a cero. Más acción de la primera mitad. Centra en el balón que cae a los pies de Jorge Morales, quien aumenta la ventaja de los Rattlers. Memorial tuvo una oportunidad muy buena para anotar, pero Gabriel Tamez paró el penalti. Sherryland venza a PSJ Memorial 7 goles por 2.